Nación. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.meganoticias.mx Cuando hablamos de gobierno humanista deberíamos reflexionar sobre la verdadera situación de los derechos humanos en México No puede ser humanista un Estado que no garantiza una vida libre de violencia No estamos ni cerca Somos víctimas de la violencia desatada Los feminicidos se cuentan por miles y las desapariciones también La impunidad ronda 90% de los delitos cometidos ¿De qué presumen los de antes? Pero sobre todo los de ahora No solo no regresan a los militares a sus cuarteles Ahora han oficializado su permanencia en las calles para dar una idea de que se está haciendo algo pero en realidad de nada ha servido Quedan a deber cuando hablan del derecho a la libertad de expresión Cientos de activistas y periodistas han sido silenciados Y si hablamos del derecho a la salud la irresponsabilidad ha sido criminal ¿Qué clase de humano Pase insensible frente a la gente que no tiene para pagar médicos o medicinas? Sepultaron sus derechos ¿De qué humanismo presumen? Monterrey nublado con 26 grados Morelia y Oaxaca cielo nublado con temperatura de 19 grados Puebla y Querétaro cielo nublado con temperatura de 17 y 20 grados En Salamanca temperatura de 23 grados con cielo nublado San Luis Potosí San Luis Río Colorado y Saltillo de despejado a nublado con temperatura de 20 y 21 grados Tehuacán y Tepic cielo nublado con 21 y 22 grados Chubascos en Tepic Toluca con 16 grados y cielo nublado Para Tijuana y Torreón cielo nublado con temperatura de 16 y 29 grados respectivamente Tuxla Gutiérrez 24 grados con cielo nublado El puerto de Veracruz temperatura de 26 grados con cielo nublado y Chubascos Para Jalapa cielo nublado con temperatura de 18 grados Zacatecas 20 grados y cielo nublado Este es el pronóstico del tiempo Para más información visita nuestro portal meganoticias.mx ¿Qué tal? Muy buenas tardes Soy Jimena Barbero y esta tarde en sustitución de mi compañero Juan Carlos Zúñiga le doy la bienvenida a debate El día de hoy estaremos hablando de uno de los episodios más trágicos más sangrientos más opacos más oscuros en la historia de nuestro país El 2 de octubre que sin duda no se olvida de 1968 esta matanza en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco allá en la Ciudad de México cientos de estudiantes de la UNAM del Politécnico de diferentes instituciones educativas maestros madres de familia incluso sindicatos se manifestaban ellos se oponían a la ocupación del ejército en planteles escolares llegaron a manifestarse sin esperar que ahí los estarían esperando para acabar con este movimiento y que muchos de ellos muchos de ellos ya no saldrían con vida de este lugar al filo de las 6 de la tarde ya los estaban esperando fueron encapsulados en la plaza central no hay una cifra exacta hasta este momento del número de muertos se habló en su momento de 29 sin embargo hay quienes refutan estas cifras oficiales y hablan de más de 300 personas que perdieron la vida en este hecho trágico en la historia reciente de nuestro país y estaremos justamente analizando hoy este tema que sucedía en ese momento en el 68 en nuestro país cuál era la situación política la situación social que llevó a esta tragedia a esta matanza de Tlatelolco y para analizar justamente este tema me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Gustavo Pérez él es consultor y profesor de la UNAM autor del libro Marketing Político y el Andrés Manuel de Marketing y también a Víctor Valdivia Moreno él es analista político y económico cómo están buenas tardes cuál era justamente la situación política la situación social que se enfrentaba en nuestro país en ese entonces en el 68 y qué derivó en esta tragedia Gustavo empezamos contigo buena tarde Hola qué tal saludos a todo el auditorio pues lo primero que hay que decir es que entre los años 40 50 pues ahí hubo estuvo el gobierno de Miguel Alemán y ahí se le conoce esta etapa como el México de hierro se empieza a perfilar un régimen bastante cerrado en el que pues prácticamente no había partidos opositores y bueno hay que recordar en 1959 se da la revolución cubana que esto es una situación importante para comprender en el contexto internacional con Fidel Castro quien es el que termina llevando las cosas en el caso de Cuba y surge también obviamente esta figura mítica del Che Guevara para 1960 pues empiezan a ocurrir diferentes movimientos estudiantiles y como bien lo comentabas ahorita sindicales en México que exigían pues diferentes tipos de reformas políticas sociales y se empiezan a generar las primeras protestas que reflejan un creciente pues descontento hacia esto que ya empiezan a llamarlo como un gobierno de tipo autoritario y sobre todo de que existía esta situación de que no había una democracia clara y en 1963 que es lo que va a ocurrir se forma un movimiento que se le llama el movimiento de acción revolucionaria que es un grupo de izquierda estudiantil y que se va a convertir en uno de los principales precursores de las protestas que van a seguir en los siguientes años entonces en 1968 ahí se va a generar esto que se le va a llamar el Consejo Nacional de Huelga que van a seguir con este tipo de protestas por el tipo de régimen pero ya empieza también a haber más protestas encaminadas a las libertades civiles entonces no hay que perder de contexto que faltaba poco tiempo para la ejecución de los Juegos Olímpicos entonces es un factor que hay que meter mucho en cuenta porque el propio gobierno empieza a ponerse bastante nervioso y bueno creo que para hacer un pequeño saque Muchas gracias Gustavo Víctor pues ya escuchábamos ahorita este tema de las libertades civiles que nos comentaban Gustavo ¿qué necesidad había de que en este movimiento un movimiento estudiantil interviniera el ejército de la manera en que lo hizo ese 2 de octubre del 68 Víctor? Bueno lo que pasa es que esta pregunta es bastante compleja a todo lo que acaba de decir Gustavo pues de manera perfecta no más le sumaría también recordar que en el 68 también tuvimos el mayo francés todo este impacto internacional también tuvimos los movimientos de la Universidad de Barclay en California y esos elementos que también hacen cierta presión al mismo tiempo tenemos que entender algo no podemos pensar nada más el movimiento como que estuvo libre de problemas en situación de que elementos externos influyeran y presionaran para generar esta violencia vamos simplemente hablamos mucho de Tlatelolco pero tenemos que recordar que en junio lo que provoca todo esto es un pleito entre una preparatoria incorporada a la UNAM de esa coche entera en contra de la vocacional por un juego de fútbol y algo que sería muy inocente y muy tonto terminó en un pleito llegaron los ganaderos y empezó la represión empezó la violencia que va a estar evolucionando hasta llegar a este movimiento que va a ser el origen pero curiosamente también cuando empezamos a checar y cuando hemos platicado y hecho investigación con algunas personas que estuvieron en ese pleito o involucradas aparecen figuras como por ejemplo gente de la Federación de Estudiantes Politécnicos un grupo porril que literalmente el Yoni y está publicado en distintos medios de comunicación masivos reconocía que él había agredido a los ganaderos para iniciar el movimiento y que él tenía la orden de que de esa reunión de ese pleito tenía que salir un movimiento tenía que haber una represión y una acción de los ganaderos inclusive cuando tú platicas con la gente de la vocacional te comentan que los profesores habían salido calmado la bronca platicado con los policías tomando un refresco y ya cuando se subían descalabran al comandante de los ganaderos e inicia el problema aquí cuál es el problema que muchas veces el mismo movimiento rebasa a la fuerza pública o hacen pensar al presidente que la fuerza pública de la Ciudad de México no está al nivel para poder enfrentar los hechos y empiezan a necesitar a las fuerzas militares para tratar de contener el movimiento vamos desde mi óptica siempre he considerado que fue querer apagar un incendio con gasolina pero bueno fue la visión del momento y también tenemos que entender que en ese momento todavía teníamos un México bastante duro bastante rudo como bien hablaba un México de hierro que se venía siempre en el cual ninguna protesta fuera del sistema era permitida ningún elemento fuera de todo el sistema político mexicano era tolerado entonces cualquier acción política fuera del contexto con todas las antecedentes que estaban viviendo que bien comenta Gustavo la revolución cubana que se influyó en el movimiento el movimiento francés todo lo que pasa en el mayo francés todo lo que pasa en Estados Unidos y hasta en Europa en ese mismo momento influye mucho en el ambiente y en el ámbito y en la forma en cómo las autoridades quisieron responder ante el movimiento además también de que hubo algunos puntos de los mismos estudiantes que eran imposibles de conceder en ese momento y que eran abiertas provocaciones vamos antes del 2 de octubre todo lo que pasa en agosto en el Zócalo cuando piden que el presidente salga a un diálogo abierto perdón pero era imposible para el México de esa época para cualquier país de esa época Charles de Gaulle tuvo un problema parecido en París y terminó renunciando y también hubo una represión brutal en París en mayo también en Barclay lo mismo hubo represión y hubo muertos dentro de la universidad en California pedirlo era era absurdo y con el tiempo vamos descubriendo que algunas de las personas que pidieron estas cuestiones en el Zócalo resultaron ser que operaban para el mismo gobierno entonces es parte de lo que hace que sea tan difícil poder hablar y discernir sobre todo lo que era este movimiento ¿me explico? sin duda es sí claro claro que sí Víctor sin duda es un hecho que es un parteaguas en la historia de nuestro país hay un antes hay un después hablamos también en este tema de mucha opacidad de cinismo por parte de las autoridades aprendimos como país la lección de lo que sucedió ese 2 de octubre del 68 Gustavo es una muy buena pregunta la verdad es que no creo que hayamos aprendido mucho lo que sí es que hubo repercusiones a partir de de lo que sucedió en el 68 y si hay cosas que se pueden rescatar hay cosas que yo es que lo dijo muy bien Víctor la verdad es que había cosas que dentro del mismo movimiento no iban a suceder por el contexto en el que se estaba planteando y yo esto lo veo porque a mí me tocó la huelga del 99 en la UNAM y yo lo veía decía es que es que hay cosas que no van a poder suceder con los pliegos que se están planteando también con las posturas inflexibles hay que decirlo de las dos partes yo creo que este tipo de conflictos siempre van a tener no un solo culpable sino diferentes responsables del fracaso que se tengan en las negociaciones en estas posturas que son irreconciliables a veces en las que hay una suma cero porque todos quieren ganar y nadie quiere ceder un poco entonces yo esta parte lo que sí puedo decirte que hubo cierta obviamente hubo ciertos resultados pues fueron por ejemplo que la juventud sí se empezó a ver que tenía voz que quería participar no no soy ingenuo estoy seguro que hay hay muchas partes del movimiento que también se pueden criticar desde adentro en el sentido de que de que hubo muchas influencias externas es evidente tanto de la parte de gobiernos externos queriéndose meter en asuntos del país tanto de las posturas comunistas pero también de los propios Estados Unidos pero sí en 1969 por ejemplo se llega a lograr que se modifique el artículo 34 antes de esta la gente podía votar a los 18 años solamente si eras varón y ya estabas casado entonces ya hubo más que no nunca en 19 episodio a también después se reelege de la que no que no se reelege cuando ya se reelege de la luz que no Entonces, esa presión que ya existía, que se había venido como una especie de olla express y tal que sucedió con Luis Echeverría, crisis con lo que pasó en 1973 con Eugenio Garzada y la Liga del 23 de septiembre, su secuestro y asesinato, en fin, hubo muchas cosas. ...de Reyes Heroles para, de alguna manera, hacer que más gente pudiera participar en la política, tanto artificial, hay que decirlo, pero ese es uno de los mayores logros que no voy a decir que son un resultado de los 60 años. ...quieren otras fuerzas políticas participar en la democracia, bueno, en lo que se consideraba una especie de democracia, un partido hegemónico, evidentemente, que esa es una definición que la Sartori ya hacia 1968, hasta 1980, hablando de lo que había pasado en 1970. ...para retomar varias cosas que se venían, al menos planteando en esos... Sí, totalmente. ...de esta tragedia. ...que continuamos, que errores continuamos cometiendo, hablaba ahorita también, Gustavo, de esta postura inflexible, continuamos viendo esta postura inflexible por parte de las autoridades actuales, ...continuamos viendo también esta represión actualmente, 55 años después. ¿Qué no aprendimos, vaya? Es que aquí son muchos puntos y podemos platicar horas, inclusive querer resumirlo es más difícil que contestarlo, pero así que ¿por dónde empezamos? ...a mí también me tocó la huelga en el 99 de 2000, yo estaba en la facultad de economía, estaba en tercer semestre cuando me tocó toda la huelga, o sea, yo conviví con el Moshe, con el Diablo y con todos ellos, con Mario Benítez, ...y entiendo perfectamente una visión ultra cómo puede arruinar un movimiento. Lo entiendo perfectamente y luego platicamos de esa huelga, si quieren. ...hay aquí muchas cuestiones. Efectivamente, el 68 es un parteaguas. Una cosa es el México y la política mexicana antes de, y otra cosa es después de. Efectivamente, Reyes Heroles, el trabajo que hizo es más importante y más grande de lo que muchas veces podemos creer. Sí, de manera artificial, sí, de manera... quedó pendiente muchos factores, muy criticable, sí, pero lo hizo. ...y también se convierte en una base para el avance democrático que estará después. Y si efectivamente Reyes Heroles toma mucho de este movimiento para tratar de encauzar todo este hecho político. Al mismo tiempo, muchos actores de la política mexicana que vendrían posteriormente, vamos, Ernesto Cedillos agarraron a Macartazos en el Zócalo, hay fotografía de ello, participó en el movimiento. Antes Manuel López Obrador no podemos pensar que no está influenciado por todas estas cuestiones, el mismo lo que sería el PRD, ahora Morena, también nace con una fuerte influencia por parte del movimiento, o al menos eso dicen en su parte. Ahora, si bien yo no puedo decir que exista la misma represión o la misma violencia actualmente que en esa época, sí es cierto que todavía tenemos demasiados capítulos pendientes, vamos, Ayotzinapa no se ha resuelto. La parte del encubrimiento militar todavía persiste, que fue todo el problema que tuvimos la semana pasada. Todo el problema de Ayotzinapa, podemos decir, esta maquinaria estatal de cubrir al ejército, de la misma forma que en Tlatelolco se cubrió mucho la participación del batallón Olimpia, y hasta el día de hoy no sabemos francotiradores quiénes fueron. Sabemos que mucho venía de Gutiérrez Barrios, de la Dirección General de Seguridad, pero todavía hay muchos nombres que están encubiertos. Y García Barragán, el abuelito de Harfuch, también muchas veces llegó a comentar que había sido una traición para el ejército. Y creo que el único libro, no sé a ti, Gustavo, pero a mí el único libro que me falta leer es la emboscada que está en el Correjo Militar, que escribió el comandante que estuvo en Tlatelolco, el que recibió, por cierto, que fue el primero que recibió un tiro. Entonces, son estos elementos que todavía faltan. En esa parte, sí, oiga, vamos a abrir los expedientes de sí, la verdad, todavía como que en México nos cuesta trabajo, y para mí el ejemplo es Ayotzinapa, todavía, para empezar. Vamos a un corte para regresar, perdón, Víctor, vamos a un corte para regresar a retomar esto que tú comentas ahorita. Muchos actores políticos, partidos políticos actualmente, parten justamente con la influencia del 68, con la influencia de lo que sucedió, obviamente oponiéndose a esta represión, pero vemos que eso fue en el discurso y en la práctica actualmente, pues es otra cosa. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más a debate. Gracias. 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 Cuando hablamos de gobierno humanista, deberíamos reflexionar sobre la verdadera situación de los derechos humanos en México. No puede ser humanista un Estado que no garantiza una vida libre de violencia. No estamos ni cerca. Somos víctimas de la violencia desatada. Los feminicidos se cuentan por miles y las desapariciones también. La impunidad ronda 90% de los delitos cometidos. ¿De qué presumen los de antes, pero sobre todo los de ahora? No solo no regresan a los militares a sus cuarteles, ahora han oficializado su permanencia en las calles para dar una idea de que se está haciendo algo, pero en realidad de nada ha servido. Quedan a deber cuando hablan del derecho a la libertad de expresión. Cientos de activistas y periodistas han sido silenciados. Y si hablamos del derecho a la salud, la irresponsabilidad ha sido criminal. ¿Qué clase de humano pasa insensible frente a la gente que no tiene para pagar médicos o medicinas? Sepultaron sus derechos. ¿De qué humanismo presumen? Estamos de regreso. Gracias por continuar en Meganoticias. Estamos en la debate. Estamos analizando 55 años han pasado ya del 2 de octubre del 68. Está Matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Estudiantes, maestros, padres de familia, ciudadanos que se encontraban ahí. Y nos acompaña, le recuerdo esta tarde, Gustavo Pérez y Víctor Valdivia Moreno para analizar este tema. Ahorita ya Víctor nos comentaba un poco sobre que muchos políticos en la actualidad, muchos partidos parten justamente de lo que sucedió. Gustavo, quisiera también conocer tu opinión en torno a este tema. Vemos cómo políticos en la actualidad están partiendo de lo que sucedió, del desdén, del rechazo, del hartazgo. Sin embargo, vemos que actualmente se le está dando en el caso específicamente del presidente López Obrador más poder al ejército cuando él cuestionó el actuar del ejército, cuando él cuestionó el tema de represión. Y vemos que también se reprimen algunos grupos que están en contra de lo que él decide o de lo que él está destacando. Gustavo. Ok, mira, aquí voy a hacer un análisis de Gramsci, o sea, muy marxista en ese sentido. Porque él tiene una teoría, ¿no? Que es la hegemonía. Entonces, la hegemonía, lo que dice este autor italiano, es que llega a un punto donde el sistema va a tener siempre una élite. Entonces, esa élite se enquista en las instituciones, ¿verdad? Y bueno, pues es que las instituciones no han cambiado. O sea, sigue habiendo un ejército, sigue habiendo una presidencia, que tenemos un sistema presidencial, ¿no? Tenemos este tipo de comandancia sumamente jerarquizada. Entonces, quien queda en el poder, pues obviamente se va a ir allegando de gente de su confianza. Pero, ¿qué pasa? Vuelven a entrar, aunque vengan de un contexto de libertades, de lo que sea. Cuando se convierten en funcionarios públicos, pues son reciclados por ese mismo sistema. Entonces, van adquiriendo la forma del propio sistema y evidentemente, pues van a ir repitiendo cierto tipo de conductas y por tanto, pues se reproduce este sistema, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, ¿cómo llegaste? Y eso fue lo que sucedió inmediatamente después de 1968. Muchos de los líderes estudiantiles que estuvieron ahí hablando en la plaza y todo eso. Bueno, es que con Luis Echeverría muchos fueron sus funcionarios públicos, ¿eh? O sea, fueron integrados por el propio sistema y es lo que estamos viendo otra vez aquí. O sea, muchos de los que, y esto me recuerda mucho a un libro muy bueno de Gabriel Saíd que se llama De los Libros al Poder. Y él hacía un excelente análisis, este filósofo, porque decía, es que la universidad y en general la educación pública en México, una gran parte de la gente que termina en el poder, pues es que ha pasado por esas aulas y aprende que a partir de este tipo de actos de protesta, de movimientos sociales, pues son un camino para brillar y que de alguna manera sean fichados por los partidos políticos que son parte de ese mismo sistema. Víctor, me gustaría retomar contigo algo que comentabas y que creo que continuamos viviendo en nuestro país 55 años después, el tema de la opacidad, el tema de la falta de transparencia. Tú ponías también el caso Ayotzinapa y como es eso, podemos mencionar aquí una larga lista de casos que no se ha presentado, que nos han ocultado la información y que además de eso se está desmantelando, se le está quitando dientes, se está atacando a las instituciones que pues están velando por esta transparencia que tanto nos ha costado en nuestro país. 55 años después, ¿cómo estamos justamente en esto? Lo que pasa es que actualmente tenemos que entender que estamos con uno de los gobiernos más opacos de los últimos años. Vamos, en materia de transparencia, este gobierno no es precisamente su mejor acción que tenemos y poder esperar también que haya mayor escarecimiento de actos que están sucediendo, de que crímenes en los que participan los estados ya se han convertido en algo casi imposible. Vamos, algo que hizo que este gobierno llegara fue la manera como políticamente, de una manera muy hábil, utilizaron toda la cuestión de Ayotzinapa. Hay que reconocerlo. Realmente la 4-3 Andrés Manuel supo hacer un manejo político muy bien, perdón que lo diga, político vamos, en cuestión, que lo diga, suena muy feo lo que acabo de decir y sé que pueden reprocharme y pido una disculpa, pero tenemos que entender algo, Andrés Manuel jugó con esa carta de una manera muy hábil, aprovechando que el gobierno de Peña Nieto ha dicho exactamente lo contrario, jugó de manera pésima con Ayotzinapa, dejó que creciera esto de una manera fuera de control y le salió costando. El sexenio de Peña Nieto se acabó ese día, prácticamente, políticamente hablando, le dieron la torre. Y Andrés Manuel lo supo tomar. Parte de las promesas de campaña era precisamente darle esta apertura para saber todo lo que había pasado. Parte de lo que los comités que estuvieron de investigaciones, los servidores externos que estaban peleando, era esta información militar, para saber la responsabilidad de los cuerpos militares que tuvieron en esa noche. Al momento que no se tiene, volvemos a esta opacidad, que fue tan común en la década de los setentas, como bien comentaba Gustavo, en la guerra sucia, con Luis Echeverría, con todo lo que fue el jueves de Corpus, después de Tlatelolco. Vamos, la represión no termina el 2 de octubre. La represión no es el 2 de octubre ni termina el 2 de octubre. La represión empezó ahí y se continuó. Fue un capítulo muy amargo de la historia de México. Toda esta guerra sucia, todos estos elementos, todos estos elementos de la Liga 23, que fueron ejecutados y torturados sin tener un juicio. Todos estos elementos que tenemos. Es parte de lo que estamos hablando, que de repente, cuando queremos hacer la investigación, y averiguar, tenemos que aventarnos un buen clavado, para poder saber qué fue lo que pasó. Y saber realmente qué hizo Gutiérrez Barrios, cuál fue su responsabilidad y hasta dónde llegó. Y ahorita este gobierno, que es lo que tenemos, también elementos demasiado opacos. Y también hay una cuestión que a veces choca bastante con este pasado. Por un lado tenemos una izquierda, que supuestamente uno de sus pilares de la izquierda en México, es el 68, es el 2 de octubre, y curiosamente cuando llegan al poder, se le ha dado más poder al ejército que en otros sexenios. Vamos, yo no recuerdo, por favor, corríjanme si es que estoy mal, pero al menos en los tres últimos, que puedo dar, que recuerdo bien, vamos, ¿qué les gusta? Vamos un poco más atrás, si quieren, de Salinas de Gortari para acá. No recuerdo que el ejército mexicano tuviera tanto poder económico. Ahorita ya están al frente de una aerolínea, están al frente del aeropuerto, están al frente del Tren Maya, y están al frente de más proyectos empresariales que estamos hablando. Y al mismo tiempo, donde hace falta que es en materia de seguridad, no los tenemos, porque se supone que este gobierno es de abrazos y no balazos. No hay represión, no hay nada, estamos de acuerdo. Y sin embargo, aunque no hay represión ni nada, es de los sexenios en que más periodistas han fallecido. Hemos perdido a muchos periodistas, a muchos reporteros, que han muerto y no sabemos qué carajos les pasó. Ahora, no estoy diciendo que sea el Estado, pero al momento que el Estado se vuelve mudo, se vuelve opaco, y no hace la investigación correspondiente, se puede decir que es un cómplice del mismo crimen. Si de repente sabemos que nadie va a investigar, podemos hacer lo que queramos. Y aquí simplemente la pregunta, y aquí la pregunta es para ti, Gemena. ¿Cuántos reporteros han muerto? Ustedes lo han reportado periódicamente. ¿Cuántos compañeros han perdido la vida? O simplemente los que luego nos invitan a opinar en programas como mí, no sé si te ha pasado, Gustavo, que de repente damos una opinión que puede ser no muy aceptable por la 4T y en las redes sociales nos están linchando. Perdona, pero por ejemplo en el Twitter que tengo conectado con este programa, he recibido amenazas de muerte, gente que dice que cuando me va a golpear, gente que se dedicó a criticarme porque tengo una papada grande, o sea, de todo. Los chistes me encantan. Cuando dicen, estás muy gordo por opinar, sí, qué padre. Pero sí llega un momento que hasta nos amenazan hasta de muerte por estar opinando en contra de la 4T. Entonces de repente hay un momento que dices, ok, tal vez ya no tengo policía encima, pero sí tengo las camisas negras de un sistema neofascista encima de mí o le podemos decir como queramos. Entonces, sí se convierte a veces en un problema de que qué tanto hemos avanzado. Justamente a esta falta de tolerancia a lo que es diferente, a quien no piensa igual, a quien no tiene la misma visión. Vamos a hacer una pausa en esta mesa de debate porque justamente nos vamos a ir a una de las marchas que año con año se realizan con motivo y en conmemoración del 2 de octubre del 68 en la Ciudad de México se encuentra nuestro compañero Samuel Mancilla. Samuel, adelante. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. En este momento me encuentro desde la estudia de José María Pino Suárez y la clase de la... Tenemos algunos problemas en la comunicación con nuestro compañero Samuel Mancilla que, le repito, se encuentra dando puntual seguimiento a esta manifestación en conmemoración y en recuerdo de lo que sucedió aquella tarde noche en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelorco, allá en la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte comercial y de regreso estaremos enlazándonos justamente con Samuel y regresaremos para la conclusión de esta mesa de debate. Es breve la pausa y volvemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 90% de los delitos cometidos. ¿De qué presumen los de antes? Pero sobre todo los de ahora. No solo no regresan a los militares a sus cuarteles. Ahora han oficializado su permanencia en las calles para dar una idea de que se está haciendo algo, pero en realidad de nada ha servido. Quedan a deber cuando hablan del derecho a la libertad de expresión. Cientos de activistas y periodistas han sido silenciados. Y si hablamos del derecho a la salud, la irresponsabilidad ha sido criminal. ¿Qué clase de humano pasa insensible frente a la gente que no tiene para pagar médicos o medicinas? ¿Sepultaron sus derechos? ¿De qué humanismo presumen? Estamos de regreso en la debate de Meganoticias. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con nuestro compañero Samuel Mansilla que da puntual seguimiento a esta marcha del 2 de octubre. Adelante, Samuel. Buena tarde. Gracias, Jimena. Recuperamos la comunicación y para informar que ha cesado momentáneamente esta lluvia que sorprendió la marcha del 55 aniversario de la mataza de Tlatelolco que partió de la Plaza de las Tres Culturas llegando a Cesar a la capitalina y en este momento integrantes del denominado Grupo Negro están haciendo pues algunas acciones intentando derribar, golpear, como tomando algunas vallas también como ariete para tratar de derribar las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional que pues marcan un perímetro de aproximadamente 10 a 15 metros resguardando el inmueble. Han tratado también de derribar algunos de los semáforos que se ubican en el cruce de Pino Suárez y la Plaza de la Constitución. Estos pues integrantes del grupo del Bloque Negro pues están tratando de derribar las vallas metálicas como ya en otras situaciones se ha intentado hacer mientras se lleva a cabo el mitin en el templete que se colocó también frente a Palacio Nacional en el cual ya se han hecho algunos pronunciamientos inicialmente por integrantes del comité del 68 y posterior la palabra fue utilizada por también padres de los normalistas de Yotzinapa y otras organizaciones sociales que se han hecho presentes en esta frase de la Constitución el día de hoy 2 de octubre de 2023 Jimena es un poco de lo que podemos reportar al momento desde la Plaza de la Constitución Samuel muchísimas gracias muy buenas tardes regresamos a nuestra mesa de debate y ahorita Víctor hablaba sobre el tema de los ataques y los asesinatos a periodistas 3 mil ataques tiene registrado artículo 19 y según la Secretaría de Gobernación hasta agosto se habían registrado durante la actual administración dicen el gobierno 58 asesinatos de periodistas Gustavo Víctor me gustaría conocer en un minutito su conclusión en torno a esta mesa de debate de este lunes empezamos contigo Gustavo claro lo primero que tendría que generar como conclusión es que en todos los movimientos sociales siempre hay un factor de confusión y el 1968 es el claro ejemplo porque incluso entre las propias autoridades que iban a digamos a dar esta esta lección de cómo se debe de parar en seco un movimiento social entre ellos al final se ha descubierto que se terminan disparando por una falta de coordinación eso por un lado y también decir que siempre en este tipo de fenómenos sociales concurren muchos intereses muchos de ellos legítimos evidentemente pero muchos otros son perversos y son cosas que no alcanzamos a ver todavía después de tantos años no nos queda claro pero igual eso ha sucedido en otras situaciones y en otros movimientos sociales en otras tragedias sociales como bien lo comentaban ahorita con el caso de los 43 pero otros grandes fracasos de movimientos progresistas como fue la huelga de las huelgas de los años 80 y la huelga de 1999 yo considero que también terminan a veces siendo un fracaso porque no se clarifican realmente los objetivos voy a decir algo que puede ser incluso polémico pero pues pues ya que digo porque realmente lo que importa aquí es la opinión entonces yo tuve un profesor que era Carlos Sevilla González y él fue uno de los líderes en el movimiento del 68 y algo que ya decía antes de morir es que luego la ideología luego la ideología es un lastre porque lo que debe de prevalecer realmente en todos los movimientos son las causas y este es un país muy lesionado nos hace falta mucho entrarle a la seguridad al estado de derecho la salud la justicia social el desarrollo económico y el trabajo digno tenemos muchos pendientes muchas gracias Gustavo en un minutito Víctor la conclusión en torno a este tema el movimiento del 68 la conclusión es de que citando a Julio López nuestro amigo de la facultad él no fue del 68 él era del ministerio él estaba con Salvador Allende en Chile era una frase que nos decía mucho el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones y hay ocasiones que un movimiento social puede ser manipulable por los elementos que menos esperamos García Barragán fue un actor muy negro en el movimiento secretario de defensa hoy su nieto todo pinta que va a ser candidato por la izquierda por 4T para jefatura del gobierno hay ocasiones que no sabemos realmente quién está atrás de la mesa quién mueve la cuna qué es lo que está pasando yo así nada más le pido a la gente que por favor antes de cualquier momento siempre se pregunten nosotros los dos tanto Gustavo como yo vivimos la huelga 99-2000 y coincido con Gustavo y lo aplaudo sí efectivamente fue un fracaso pero nos costó 11 meses y realmente hubo más violencia de la que se suicidó la experiencia fue bastante negra del interior los que la vivimos sabemos de lo que hablamos mucha violencia del interior de la UNAM y muchos locos que soñaban con tener un repelolco espero que nunca se repite y que realmente no olvidemos para nunca repetirlo gracias muchas gracias Gustavo Pérez consultor y profesor de la UNAM autor del libro de marketing político y Andrés Manuel de marketing y Víctor Valdivia Moreno analista político y económico gracias muy buenas tardes hasta pronto he caído muy fuerte es que es natural pero sigue siendo Televisa puede ser pero no será lo que era antes chico menor hola hola Raúl Frías Lucio how are you today hola